El ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Coatzacoalcos, Ramiro Vázquez Chávez, señaló que el año 2010 estará cerrando con ingresos más bajos que los del año pasado, gracias a los bloqueos realizados en las carreteras del sureste de México y a las afectaciones que han sufrido los sembradíos debido a las lluvias. Pues mira, este año 2010 vemos que va a estar más bajo que el 2009, ahorita nos está afectando mucho un poco la lluvia porque también nos está incrementando los precios de las verduras, está llegando muy podrida, como es el cilantro y el tomate y la lechuga debido a la lluvia. Por esa razón señaló que los restauranteros tendrán que mantener sus precios y será necesario que el gobierno municipal, estatal y federal actúen de forma rápida para evitar que se cierren los comercios debido a que se han presentado alrededor de 320 despidos. Mira, en este tiempo de crisis no se puede hacer nada más que tratar de mantener nuestros precios porque lo demás le corresponde a los gobiernos. Ahorita el gobierno estatal y municipal gastó mucho dinero en la campaña política y no dejó y no hizo nada por incrementar los empleos más que le preocupaba naturalmente sacar ganadores a sus candidatos y eso ocasionó que la población, al menos de Coatzacoalco, estuviéramos al borde de la quiebra debido a ese derroche de dinero pero en otro aspecto ya que no incrementó nada las ventas en lo que se refiere a restaurantes. Con información de Armando Ramos e imágenes de Arevalo Chapuz, informó Yaremi Ramos para DiarioPresencia.com